La vida es muy corta y tú y yo no la estamos gastando en discutir. ¿Qué te echas de menos? ¿Te apetece un café? Anda, deja que te eche una mano. Muchas gracias. La verdad es que estoy feliz. Pues eso es lo importante. La verdad es que estoy feliz.